Tomás tenía una nevera de segunda mano que puso en venta, encontró un comprador que ofreció pagarle al contado, pero Tomás dijo que no, que la transacción debía de realizarse en un banco enfrente de un cajero y el comprador, bueno, lo encontró razonable y aceptó. ¿Por qué insistió Tomás en que el pago se realizase en el banco?